Jimmy, con Baco Beno, en Miami con Baco Beno, ay, Latin Quarter, la gran manzana we gonna party hasta por la mañana ay, Santo Domingo, comando mamahuana gozando en Colombia, Venezuela y la Bahama ay, Costa Rica, Perú y Tijuana ven conmigo mami, porque yo no quiero y mi, con Baco Beno, en Miami y mi, mi, mi